Y con ustedes, Raúl y su onda límica, la diferencia musical Y con otra recuerdo, vida mía Mi corazón está llorando de mi expresa mujer No estuviste a un valor sin ser y fiel Porque creí en tus palabras como un niño Lloré, lloré como nunca imaginé Con cariño, ayúdame a mi la bailadora Lloré, lloré como nunca imaginé Enamorar, sin ti, yo sin ti Sé bien que sufriré, sé bien que lloraré Prefiero vivir sin tu amor Sin ti, muestro de la vida Mi corazón está llorando de tristeza Y esa mujer, que tuviste un amor sin ser y fiel Porque creí en tus palabras como un niño Lloré, lloré como nunca imaginé Lloré, lloré como nunca imaginé Lloré, lloré como nunca imaginé No, 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 no me volveré a enamorar Sin ti, yo sin ti Sé bien que sufriré, sé bien que lloraré Prefiero vivir sin tu amor Gracias por ver el video